En San Luis se ha incrementado la demanda de electricidad hasta picos inusuales para la actual época del año. La demanda del día y del pico se ha incrementado alrededor de un 23% aproximadamente y en cuanto al consumo diario hemos tenido un incremento alrededor de un 2% cada día. Es decir, se ha habido un incremento tanto de la demanda en los horarios picos como del consumo en el transcurso del día. En nuestro municipio tiene la peculiaridad que tiene alrededor del 70% del consumo de energía que se registra pertenece al sector residencial. Por tanto, esta batalla del incremento de energía, del ahorro, se gana principalmente en el sector residencial. Ya en el estatal se han venido tomando una serie de medidas indicadas por el Consejo de Defensa Municipal que se han ido implementando, como por ejemplo desconectando los aire acondicionados no tecnológicos en los horarios picos, los sistemas de regadío de la agricultura se han estado desconectando, etc. Pero bueno, la principal batalla se gana en el sector residencial, pues sabemos que en este momento todos los estudiantes, los muchachos están en nuestras casas y se ha habido un incremento tanto de la demanda como en el consumo en el transcurso del día. Por tanto, lo que se hace es un llamado a tomar medidas de ahorro en el sector residencial, en nuestras viviendas principalmente. ¿Qué puede provocar este sobreguiro en la demanda? Bueno, en primer lugar, al incrementarse la demanda, es un combustible que no estaba planificado, que el país tiene que poner en funcionamiento plantas menos eficientes para generar, para poder suplir esa máxima demanda que no estaba planificada. ¿Algunas sugerencias entonces para los sanluiseros para ahorrar electricidad? Sí, sobre todo a las amas de casa en los hogares, tratar de desplazar la mayor cantidad de, por ejemplo, los equipos de cocción de alimentos, tratar de desplazarlos del horario pico tanto del día como de la noche, tratar de no cocinar en esos horarios, de lavar una sola vez a la semana la mayor cantidad de ropa posible y fuera del horario pico, de planchar también una sola vez a la semana y fuera de estos horarios picos, tanto de 11 a 1 del día como de 6 a 10 de la noche. Es la mayor sugerencia que damos. En tiempos de quedarnos en casa, el ahorro durante los horarios pico evitará altos consumos. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.